¡Hey amigos! ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en la Expo Campo 2022 del municipio del Marqués, en el estado de Querétaro. Vamos a conocer todo lo que tiene esta expo alrededor, así como también estaremos trayendo las distintas cápsulas de todo lo que vivimos en la feria, en esta expo, en el canal principal de YouTube. Así que estén atentos. ¡Comencemos! Para los que estén un poquito desubicados, el Marqués se encuentra dentro de la zona metropolitana de Querétaro, está muy cercano al municipio que es la capital del estado. Por ejemplo, el municipio es el primer lugar en producción de leche a nivel estatal y el tercero de agricultura a nivel general. Traen grandes sorpresas, las cuales vamos a ir abarcando en este video. Les vamos a mostrar todas las áreas de la expo y vamos a comenzar con el área de maquinaria agrícola y procederemos con los demás estados. Bueno amigos, pues aquí tenemos la entrada de la expo. La verdad es que nos tocó un lugar afortunado. Miren, por aquí tenemos el stand de Agroval, donde trajimos los implementos de las principales marcas de todo el país. Vamos a grabar el video especial donde les vamos a mostrar cada uno de los implementos que trajimos para el stand. Así que véanlo en el canal. Comenzamos y por ejemplo aquí tenemos el área de los tractores Mahindra. Aquí por ejemplo trajeron tractores pues no tan pequeños. Por ejemplo aquí tenemos uno de 110 caballos de fuerza. Obviamente el stand, que podrán verlo completo en el video exclusivo. Y también tenemos más marcas sobre riego, tractores. Aquí por ejemplo tenemos el stand de Sonalika, una marca que hemos visto que se ha hecho muy fuerte en cuanto a tractores en nuestro país. Lo que es la estructura del tractor es muy muy robusta. La favorita de muchos, New Holland. También por aquí trajeron su stand, trajeron algunos de los tractores turbo. Antes de su hermano Case pues está Massey Ferguson. También línea de tractores pequeños a medianos. Por ejemplo este está muy bonito, esta serie clásica de Massey Ferguson. Y aquí tenemos la representación de Case, que ellos trajeron empacadora y algunos implementos. Tractores Bogota, tractores generalmente para invernaderos pequeños. Por ejemplo tenemos este turbo de 85 caballos, si no me falla la información. Y miren, este que es uno de los más grandes que hemos visto. Y para completar tenemos también los tractores McCornick, tractor Deusfar, de ese verde. Y finalmente, pero más a la entrada, aquí tenemos John Deere, que trajo este tractor. 5,082. Amigos, pues aquí estamos con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Gober, ¿cómo está? Aquí yo con Ricardo Barajas, Chavo Entrón, Chambiador, Emprendedor. Ya saben, aquí, palabras del Gober, ¿no? Está un Chao Flores nosotros. ¿Cómo se siente aquí en la Expo del Marqués? Feliz de la vida, un municipio muy bien gobernado, muy pujante. Y sobre todo viendo jóvenes echados para adelante para poder enseñar sus productos y sacar adelante el campo queretano. Así es, tenemos que sacar al campo, como debe de ser. Gracias. Pues Gober, muchas gracias. Y ahora amigos, pasamos al área de Tecnologías Agrícolas. Sobre todo ya configurada con robots o sistemas electrónicos. Y por aquí tenemos los famosos drones Agras. Un invento impresionante. Y bueno, por aquí también están presentes en la Expo. Acá tanques acuícolas, también cobertizos para ganado. Ahí por si lo quisieran implementar. Y para que digan que Checo Pérez no es agropecuario, claro que sí, aquí está la muestra. Otra de las cosas aquí interesantes que nos encontramos, amigos, es que pueden generar su propio biofertilizante con esta tecnología. Y vamos a pasar ahora al área de interiores, donde vamos a conocer más módulos, tema de fertilización y mostrarles todo el resto de la feria. Entramos y nos encontramos por aquí con Carlos Sánchez, que son distribuidores de distintos molinos, sobre todo pequeños de Ixtramal. Y el stand de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro. Aquí tenemos distintos distribuidores, fabricantes, laboratorios, tanto de semillas. También aquí en la Expo Marqués están presentes distintas asociaciones de productores, industriales. Asociaciones, uniones, de acuerdo al trabajo que ellos realizan. Una pequeña muestra de lo que manejamos aquí en la Expo de Parquesa. Bueno, amigos, ¿cómo nos contactan? Estamos ubicados en Saraya, Guanajuato. Nos pueden checar en nuestra página de Facebook. Estamos como Semillas Maco. Miren, también por aquí abrieron la exposición a venta de distintas flores, cactáceas. Por ejemplo, aquí ya está más el tema ganadero, aquí el Inegi. Y que están trayendo pues también todas las facilidades para implementar en el ganado. Pues nos metemos aquí al final y encontramos a varias instituciones de financiamiento para proyectos agrícolas. Como aquí pueden ver, tanto públicas, privadas. Estamos aquí ahora con el presidente municipal del Marqués, el director de desarrollo agropecuario también del Marqués. Con quien, bueno, estuvimos muy de la mano para participar en este campo y sobre todo todos los productores. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy bien, muy bien, con muy buena participación. Ustedes, expositores y de todos los que nos acompañan, todos los productores del campo. Están muy contentos de recibir esto y los apoyos a los que pueden acceder. Gracias al Marqués y pues sigamos en todo el evento. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de ver tantos, están tantos productores. Y una de las partes pues que emociona a todos, a chicos y grandes, que es aquí el área de los corrales con los animalitos que les vamos a mostrar a continuación. Aquí ya nos encontramos directamente con las cabras que nos están sonriendo para la cámara. O eso queremos pensar. Y si no, aquí están la verdad comiendo muy tranquilas, ovejitas que aquí están alimentándose, pues las familias disfrutando de conocer a los animales de la granja. Claro, es una feria de productores, pero también pues un gran espacio para los niños que ahorita están de vacaciones y que lo están pasando muy bien. Ya se posiciona a saludar para el video. Saludando a la cámara. Miren, es que está muy bonita. Todo el pelaje que tiene. Llegando a esta parte final, pues terminamos aquí el recorrido del ganado que está presente. Otra de las áreas, pues sin duda alguna es el de las comidas. Aquí los puestos de comida para apoyar al comercio local. Y también vienen distintas marcas de alimentación, tanto por ejemplo para ganado, aquí tenemos a Purina. También tenemos aquí al Pura que trajo la vaquita para que uno se pueda fotografiar. Aquí los distintos puestos de comida, por ejemplo aquí rica barbacoa. Distintas nieves, por ejemplo aquí el café, los churritos, las papitas. Claro que sí, el cuerpo, todo lo que pide el cuerpo y lo que entra en el estómago es bienvenido. Los quesos de cabra, por ejemplo aquí, de los estudiantes de la UAC. Y la verdad es que es padre ver que distintos productores de alimentos y puestos de comida tengan este espacio. Y las familias pues también disfruten de un montajito o un pozolazo, ¿no? Lo que sea ya del gusto de cada quien. Amigos, ahora nos encontramos con el Secretario de Agricultura del Estado de Querétaro. Secretario, muchas gracias por la invitación. Y pues cómo se sienten desde la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro. Pues por esta gran exposición que el día de hoy tenemos. Muchas gracias, pues siempre con muchísimo gusto de poder estar aquí. Justamente en esta expo aquí en el Marqués. Y pues les queremos hacer una invitación a todos los productores. No solamente aquí de la región, no solamente a la gente de aquí de este municipio. Sino que a todos los productores de todo el Estado. Para que se den una vuelta. Perfecto. Pues Secretario, muchísimas gracias. Y a las órdenes y aquí los esperamos. Ya saben, amigos, los esperamos aquí en Querétaro. Y bueno, estamos llegando. Como les decía, el área de protocolos. Donde van a entregar distintos apoyos a los agricultores. Les vamos a mostrar un poquito de la ceremonia. Pues bien, amigos, así se vivió la Expo Campo, el Marqués 2022. La verdad es que estamos muy felices de haber participado en estos dos días de exposición. Agradecidos con el municipio y los productores del Marqués. Coméntenos qué es lo más interesante que les pareció de esta exposición. Como ya oyeron, es un evento que se organiza anualmente. Y el cual les recomendamos ampliamente venir. Van a encontrar grandes, grandes, tanto ofertas en lo que necesiten para el campo. No olviden suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Dejar su like y compartir para más contenido. Que sigamos viniendo a más expos. Por ahí viene la Dirapuato. Vienen otras expos regionales que les estaremos trayendo. ¡Hasta luego!